El registro es un instrumento que posibilita a los artesanos tener un carnet que les va a abrir las puertas al paseo de artesanos de forma permanente. Además, el estar inscripto da beneficio porque de esta manera sabemos qué cantidad de artesanos hay en Reconquista, qué es lo que hacen y podemos entre todos ir buscando herramientas para fortalecer el trabajo artesanal. Esa es la intención o alguna de las intenciones del registro. ¿Qué beneficios tiene estar registrados y hasta qué fecha están abiertas las inscripciones? Bueno, la preinscripción al registro está abierta hasta el 18 de mayo, sería hasta el viernes de la semana que viene. Se tienen que acercar al museo Julio Pagano, que está ubicado en Obligado y Patricio 10, de 15 a 18 horas. Al estar inscripto pueden acceder al paseo de artesanos los domingos y feriados, que así lo estipula la ordenanza 7703. Difundir las actividades que realizamos en el paseo y como ferias, digamos que son actividades que benefician a la comercialización y a la difusión de lo que hacen los artesanos. Bueno, ver qué tipo de capacitaciones o encuentros, qué sé yo, seminarios, lo que vaya surgiendo para fortalecer la actividad artesanal. Bueno, justamente este domingo 13 de mayo vamos a realizar lo que denominamos el segundo encuentro de artesanos en la plaza, en el paseo de artesanos, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Van a participar ya, están inscriptos, 30 artesanos. Así que bueno, los esperamos también a esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!